Mis queridos hermanos y hermanas en el Señor, con esta celebración eucarística comienza Misión Madrid. Se trata de una acción extraordinaria, desde el punto de vista pastoral y apostólico, que el Archidiócesis de Madrid quiere poner en marcha para responder a la llamada del Señor que hemos escuchado clara y explícitamente formulada a través de la voz del Papa, que invita a la Iglesia a vivir un año de la fe y vivirlo como una oferta de evangelización, de nueva evangelización. Me alegro mucho de que concelebren conmigo los señores obispos auxiliares, un madrileño que es nuncio, arzobispo en Kazakistán. Los señores vicarios episcopales, los arciprestes, muchos sacerdotes, con presencia de los seminaristas. Pero me alegro sobre todo a la presencia de tantos fieles que están aquí hoy en este atardecer de un domingo suave de otoño para sintonizar con nosotros en este gran empeño de Visión Madrid. Yo os saludo de modo muy especial al grupo de peregrinos que nos acompañaron en actitud y en disposición de peregrinos penitentes a la Virgen de Fátima, al Santuario de Fátima. El viernes salió la peregrinación, allí tuvimos la ocasión de vivirla con toda la riqueza espiritual que se desprende de aquel lugar ya histórico para la Iglesia de la Edad Contemporánea y para nuestro presente también. Han hecho un sacrificio en nombre de todos los madrileños como una peregrinación simbólica del Archidiócesis de Madrid al Santuario de Fátima y como preludio, preludio espiritual, preludio pastoral, preludio fraterno, de esta celebración de hoy y de esta celebración con la que comenzamos Misión Madrid. Una acción extraordinaria de misión. En realidad, la Iglesia es misionera por esencia, por naturaleza, por finalidad. Y un cristiano es misionero también por esencia, por naturaleza, por finalidad. Deben de ser siempre testigos del amor de Cristo. Testigos, podríamos empezar diciendo testigos de la verdad de Cristo, testigos de la esperanza de Cristo, testigos del amor de Cristo. Y la Iglesia es la realidad visible, estructurada, organizada, como una gran comunidad, con sus ministerios, sus carismas, con los ministerios que el Señor ha instituido, del primado de Pedro, de los obispos, a través del sacramento del orden de los sacerdotes, con vocaciones diversas, la vida consagrada, el matrimonio, la familia. Pero toda ella, al final, debe de aparecer como un signo, un sacramento, como explica también el Vaticano II, a través del cual los hombres sienten y conozcan que Cristo ha venido a su encuentro, les ha salvado y les salva. Y así sean como una especie de semilla y de instrumento para que todos los hombres sientan unidos con Dios en Cristo y así entre sí. Pues bien, eso que es la Iglesia ordinariamente, queremos mostrarlo a través de una forma de entrega, de ejercicio de nuestra vocación y de nuestra misión extraordinariamente para Madrid y a través de nuestra acción en Madrid, pues para la Iglesia. O para la Iglesia en Madrid y a través de la Iglesia en Madrid, para Madrid, en comunión con la Iglesia de todas las diocesis de España, de la Iglesia Universal, con el Santo Padre. El tiempo urge y los tiempos surgen. La venida de Cristo ya fue una, la llamada, el toque de atención decisivo y final de Dios al mundo para que se convirtiese. Con Él y desde Él ya el tiempo urge. Le urge a todo el mundo y a toda la humanidad y nos urge también a todos y cada uno de nosotros. Desde que hemos sido bautizados, desde que hemos creído, desde que nuestra vida se ha ido desarrollando en etapas distintas, en formas diversas, el tiempo no surge. Es escaso, por mucho que vivamos. El final del tiempo para cada uno de nosotros pues no tardará mucho en producirse. Pero tampoco para la humanidad tardará en producirse. Y es un tiempo de salvación. Es un tiempo en que Dios se ha hecho uno de nosotros y ese Dios que se ha hecho uno de nosotros ha dado todo por nosotros. Su cuerpo, su sangre, su vida para que podamos reencontrar de nuevo el camino de Dios. Y así también el camino del hombre. Nuestra época desde hace siglos, dos siglos, tres quizá, ha vivido mucho la tentación de querer separar al hombre de Dios y querer de hacer del hombre pues la medida de todas las cosas. Pero el hombre no es la medida de todas las cosas. Ni visto individualmente, ni visto en relación social, en comunidad, el Estado. No es la medida de todas las cosas. Y siempre que en la historia lo ha intentado ser, el tiempo se ha vuelto malo, se ha vuelto enemigo, se ha vuelto hostil, se ha hecho presagio de muerte más que de vida. Y eso que ocurría antes de Cristo, por eso los profetas llamaban a Israel y le urgían a la conversión, a la vuelta a la alianza, a la vuelta a la ley de Dios, que no rompiesen con Dios. Aunque veían que en el horizonte Dios iba a hacer algo más, mucho más de lo que había hecho hasta entonces para acudir a la necesidad del hombre y a las necesidades de los hombres para salvarlos. Pero después de Cristo es que la urgencia es máxima. Dios no puede hacer más por nosotros que habernos entregado a su Hijo. Si es así siempre, en cualquier momento de la historia, pues en este tiempo nuestro lo es muy gravemente. Podríamos enumerar algunos hechos que demuestran lo que acabo de afirmar. Primero, la pérdida de la fe en los países de gran tradición cristiana, la pérdida masiva de fe. También en España, también en Madrid. una situación de la sociedad y del hombre llena de crisis, como todos experimentamos, a veces todos, más o menos lejanamente, pero todos. Pues, la crisis económica, la falta de trabajo, la pérdida del trabajo, la escasez de medios, pobreza, dolor, sufrimiento. Después, los males de siempre, en cualquier época de bonanza económica o no de bonanza económica, pues la enfermedad nos sorprende cuando menos esperamos y la muerte también. Después, hay otro fenómeno de crisis que nos aplique mucho, que es la crisis del matrimonio y de la familia, la crisis de la vida. Si no somos capaces de dar vida, ¿seríamos capaces de dar otras cosas? Podríamos citar más ejemplos para comprobar que el tiempo urge. Y el tiempo urge para ofrecer de nuevo a Cristo, proponerlo. Juan Pablo II en la vigilia de Mariana con los jóvenes de España el día 3 de mayo del año 2003, les decía a los jóvenes tener que ser testigos de la verdad de Cristo, proponiéndolo, no imponiéndolo. Ese es el método de la misión, la ordinaria y la extraordinaria, proponer a Cristo. Y proponerlo con la palabra, con las ideas, con la cultura, con el pensamiento, con el arte, pero sobre todo con la palabra primera. Él es el lobos de Dios, la palabra de Dios, hecha carne por nosotros. Hay que darlo a conocer en toda su verdad. Por eso, los pecados contra la fe son especialmente graves, porque atentan al contenido mismo de lo que se anuncia y afectan a la verdad de lo que se anuncia. El Santo Padre Benito XVI nos decía a los que formamos la asamblea final del Sino de Madrid en julio del año 2005, que el primer deber de la caridad es comunicar la verdad. Tenemos que comunicar la verdad. Sin miedo. Cuesta. Los primeros apóstoles de la verdad, los apóstoles del Señor, en el sentido estrito de la expresión, los discípulos primeros, lo veíamos en el relato del libro de los hechos que acabamos de escuchar, pues ya tuvieron que sufrir el martirio, Esteban, por ejemplo. Luego Pablo, luego los doce, once, dicen que Juan no. Y así hasta hoy. Pero morir por Cristo es ganar la vida. Y ganarla definitivamente. Y es sembrar semillas de verdad y de fe en el corazón del mundo. La Iglesia prosperó ofreciendo la salvación de Cristo de forma creíble, de forma visible y palpable a través de sus mártires, a través de sus confesores, a través de sus santos. Pues bien, nos urge a nosotros evangelizar con la palabra y con las obras. Y para ello necesitamos, sobre todo los que nos sentimos muy directamente llamados a esta acción misionera, nos sentimos también necesitados de misericordia, de perdón y de ayuda del Señor. No hay ninguna época de renovación misionera de la Iglesia ni una época de gran fecundidad apostólica que no pase por una conversión de los llamados a ser los responsables de la misión. Para comenzar, por nosotros los obispos, los sacerdotes, los consagrados, las consagradas, si nosotros no nos convertimos y no nos entregamos al Señor, ¿quién lo va a hacer? Pero también los seglares, los seglares que sienten muy a fondo su vocación, los padres de familia, los matrimonios, los que forman parte de asociaciones apostólicas y realidades eclesiales, si no se convierten ellos, si no se dejan ganar por Cristo de nuevo hasta el fondo del alma, si no se dejan transformar en lo que ellos piensan, en la forma de opinar, en la forma de pensar, en la forma de vivir los problemas de nuestro tiempo, pues no hay misión, la misión se estanca, se paraliza, Cristo es ignorado y Cristo es olvidado y el hombre consecuentemente también. por eso hemos ido a Fátima, a peregrinar a Fátima, porque en ese lugar la Virgen, el año 1917, el 13 de mayo, de una forma, diríamos, de profecía neotestamentaria o post-neotestamentaria, post-cristiana, llamó la atención al mundo a través de tres niños, dos niños que no habían cumplido diez años, una niña de once años, que era necesitar, la iglesia y los cristianos y los hijos y las hijas de la iglesia en ella necesitaban convertirse, invitar al mundo a convertirse. El mundo estaba en guerra, la primera guerra mundial. Invitaba a rezar el rosario, un instrumento muy sencillo para cultivar la vida interior, la vida espiritual y promover la conversión. Y a sus mensajes unía promesas, la promesa de que vendría la paz, que se terminaría la guerra, aunque también los presagios de posibles malos acontecimientos, como así fue después la Segunda Guerra Mundial, o de persecuciones contemporáneas de la iglesia, incluso vistas a través de la figura de ese sacerdote vestido de sotana blanca con manchada de sangre. Era una llamada a la iglesia de los tiempos contemporáneos, un momento en que ella, por otro lado, renacía espiritualmente a fondo, como después se mostraría a través de la historia anterior al Vaticano II y después durante el Vaticano II. Una iglesia de la que decía un gran escritor de la época, uno de los grandes pensadores y padres de la teología contemporánea, Romano Guardini, la iglesia comenzaba a despertar en las almas, era un gran acontecimiento ese. Nosotros podíamos decir hoy que sería muy bueno que también la iglesia empezase a despertar con fuerza de santidad y de fuerza apostólica en las almas y en el corazón de los que formamos parte de las iglesias de Madrid, de los pastores y de los fieles. Y así, con esta palabra, en santidad, en santidad y por lo tanto después en justicia y por lo tanto después en entrega apostólica. Fuimos a Fátima para pedirle a la Virgen bajo la vocación de ella, de Fátima, que nos devolviese a Madrid para encontrarnos aquí al lado de ella bajo la vocación de la Almudena para iniciar esta misión Madrid bajo su protección, celebrando la Eucaristía, el misterio que actualiza o el sacramento que actualiza el misterio de nuestra salvación, la cercanía de Cristo, la entrega de Cristo. Le podemos comer, le podemos beber, podemos unirnos a Él de una forma que nos une a todos de un modo absolutamente insuperable para cualquier tipo de intento humano de unir a los hombres. No hay fuente ni realidad más vinculada y unida que la de la Comunidad Eucarística. Pues, invocándola a ella y poniéndonos bajo su protección, recordando también a los dos videntes de Fátima que han sido beatificados, a Francisco y a Jacinta, le pedimos al Señor que nos dé fuerza, que su espíritu nos colme de sus dones y de su gracia y que nos haga testigos suyos porque traerá mucha gracia, mucha vida, mucha salvación, mucho consuelo y mucha esperanza para Madrid y para todos sus hijos e hijas. Que así sea. Radio María La Fuerza de la Esperanza La Fuerza de la Esperanza